Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros, y para mí es un privilegio de tenerlo, Vicente Miranda López, más conocido por todos los acores en Alguineguín, como Tito Miranda. Buenas tardes, Tito. Hola, Carmelo, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Bien, gracias. Ante todo, antes de empezar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé y no me pusiste ningún impedimento, dijiste, a mi pueblo lo que haga falta. A ver, somos amigos desde la infancia, y si tú me pides algo, si me hubieras pedido otra cosa, te hubiera dicho siempre que sí. Aparte, considero que este programa, que tú también llevas, es un programa, valga la redundancia, pues de entretenimiento y de solar recreo para los vecinos del municipio de Mogán, y me alegro poder participar y colaborar desinteresadamente. Te lo agradezco. Y ahora vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Yo nací en Alguineguín, concretamente en la casa donde actualmente está la carnicería Pasto y Bellota, en la parte alta. Aquella fue mi casa. ¿Y por qué? Porque mi abuela Pino, conocida en Alguineguín por Pinito la Partera. Pinito Jiménez. Pinito Jiménez. Al lado, pues, un hermano de mi abuela, que habían emigrado a Cuba, su padre lo mandó para acá, porque se enfermó con dinero, hicieron la casa, y bueno, y estaba compartida entre el hermano de mi abuela, Matías Jiménez, el viejo, y mi abuela. Y entonces mi madre cuando se casó, pues se fue a vivir allí, y allí nací yo. Ustedes vivían en la parte alta. Correcto. Mira, ahora le doy para atrás a mi memoria, me acuerdo perfectamente hasta cómo era la escalera. Fíjate, una escalera, y después de hierro por alrededor, para subir la segunda planta que es donde ustedes vivían. Exacto. Tengo que decir que ustedes, una familia, claro, junta con la nuestra, nueve hermanos que eran ustedes. Sí, correcto. Y te lo digo todo, Paquita, Tito, Ángela María, Pepe Luis, Floro, Mensa, Marco, Amaro y Sergio. Correcto. ¿Me equivoco? Para nada. O sea, quiere decir que en la familia estábamos, o sea, vivíamos a 50 metros. Muy unidos siempre. Sí, sí. Vamos a ver, Tito, dime el primer recuerdo que a ti te venga a la cabeza, el primero, porque tú sabes cuando nacemos, uno, dos, tres, hay quien recuerda cosas de un año, de dos años, pero dime el primer recuerdo que a ti te viene a la cabeza de niño, tú. El primer recuerdo que yo tengo, porque se comentó luego muchas veces en mi casa, fue que los balcones de mi casa, la parte alta, todavía no tenían, pues, lo que era una... ¿Los barandales? Los barandales, una defensa para los niños. Y yo me acerqué a la ventana y había gente abajo, mi padre, los que estaban en la tienda de mi tío Matías, abajo, esperando que yo cayera. O sea, por la parte de adelante. Por la parte de adelante. Por la parte de adelante. Estaba el bar de tu tío Matías. Exacto. Allí, el bar y tienda. Sí, sí, bar y tienda, sí. Bueno, pues, ahí estaban esperando con los brazos así a que yo me cayera porque las ventanas, los balcones no tenían barandales. Eso es lo más pequeño que yo recuerdo. ¿Y lo recuerdas? Sí, lo recuerdo vagamente, porque después se comentó, se habló y yo recordaba algo de eso, yo haciendo gracia. Fíjate, eso no lo... yo no lo había escuchado nunca, pero yo no recuerdo ver la casa sin balcones, yo siempre la vi con los barandales. Sí, pues. Porque ya eso ya sería... tu padre a partir de ese momento le puso hierro como fuera la casa. Sí, 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 ya se defendió rápidamente, sí. Y eso es el recuerdo más vago que tengo yo de mi más tierna infancia. Luego ya tengo otros más. Sí, ya eso lo iremos dándole cuando... Dime, ¿qué era en la época esa, cuando tú, tres, cuatro años, quién eran tus amigos y a qué jugaban ustedes en esa época? A ver, yo me acuerdo jugar muchísimo con una llanta de la bicicleta, con un palo, que teníamos un arte enorme para llevar el palo. A la puerta donde fuera. Donde fuera, corriendo todo el día por Alguineguín, cuando llovía, que en aquella época solía llover en invierno, pasar por los charcos, llenarte todo de barro, pero qué gustazo. Pero qué bueno éramos con eso. Sí. Luego jugábamos mucho también a los coches de verguilla. Todavía estoy en deuda con Aito, el nuestro, Aito Álamo, que le pedí a mi padre, porque yo no me atrevía, Aito le hacía coches a Nené, a su hermano, a Carmelo, después al primo Paco. Y yo le pedí a mi padre, papá, habla con Aito y que me haga un coche de verguilla y yo también quiero jugar con los demás niños ahí por donde corría el barranco y demás. Y Aito me hizo un coche de verguilla. Aito yo creo que fue, en Alguineguín, el primero que hacían los coches de verguilla y de madera, porque después nosotros seguimos después. Ya después, ya nosotros éramos más pequeños, ustedes ya eran más granditos y nosotros también los hacíamos. Pero el primero que yo recuerdo fue de Aito. Aprendimos de él. Aito siempre ha sido el maestro de todo, de todo. A ver, ten en cuenta que Aito tenía un padre que era un manita en la carpintería. Manolito Álamo. Manolito Álamo, que le hizo a mi padre bastante trabajo, barco, le arregló falúas, barco y demás. Y Aito yo creo que aprendió de su padre lo que es el manejo de este tipo de cosas. De la herramienta. De la herramienta y le ha gustado siempre eso y él gozaba haciendo eso. Pues Aito fue el que me hizo a mí mi primer coche de verguilla, que también jugábamos con los coches de verguilla. Los cargábamos de damas. Exacto. Y jugábamos los niños y luego al fútbol, eso desde luego. Eso fue más tarde. No, al principio, pero ya ese tema lo vamos a ahondar bastante porque tengo recuerdos muy bonitos de esa época. ¿Cuándo empiezas tú a ir a la escuela? Yo empecé a ir a la escuela con cuatro años. Primero con señorita Marina, que estuvo un año. Esa no la conducí yo. Luego doña Carmen Ponce, la mujer de don Florencio. Esa tampoco la conducí yo. Y con esa aprendí las primeras letras, los palotes, y luego con señorita María, que ya con señorita María. Eso es que ya no como era parte. Sí, sí, con señorita María aprendí muchísimo. Pero antes de seguir qué es lo que hacían en la escuela, quiero a ver si tú recuerdas, que eso lo tengo yo en la memoria y lo voy a tener en toda la vida. Mira, la escuela era una escuela mixta y éramos 118 niños en la escuela, niños y niñas. Hasta tal punto éramos tantos que la maestra decidió poner por la mañana a los niños de 9 a 12 y por la tarde a las niñas de 2 a 4 para que escupiéramos todo dentro del aula, de la clase. No, porque era muy pequeña, era muy pequeña. Y ahí me acuerdo todavía, a ver, ahí hacíamos, la verdad que la maestra, sobre todo señorita María, nos incuscaba mucho el estudio y nos hacía trabajar y yo aprendí muchísimo ahí. Aparte que me gustaba. Yo fui la escuela primero con ella, la primera maestra que yo tuve. Me gustaba, pero me acuerdo. Pero espérate para que ahora continúe, te voy a ver si te viene el recuerdo. Me viene el recuerdo una cosa entre Cene, Ortega y su primo hermano Pepile, de ir a la escuela y eso a mí no cabía, pero ellos, oí una conversación entre ellos. Primo, vamos a hacer más taperrería. Pero eran dos renacuados, pequeñillos, pues ya estaban formando follones dentro de la escuela. Pero bueno, a ver, señorita María con el carácter que tenía, lo cortaba rápido. Señorita María, yo creo, oye, cuando con 100 o 90 o 100 niños dentro de ellos, no se veía una mosca. Claro. Nada, nada, nada. Y recuerdo que en la época mía, yo soy un poquito más joven que ustedes, no mucho tampoco, un poquito más. Y ya como ustedes eran un poquito mayores y ya ustedes sabían leer y escribir, era ella tan inteligente que le daba las clases a ustedes. Y ustedes después empezaban para darle las clases a los más pequeños, enseñaban a leer a los más pequeños. Y eso era una cosa muy buena, porque ella no le daba tiempo de darle clases a todos. O sea, los más grandillos le daban. Pero espérate, esto no me corta ahora porque voy a hacerte a ver si tú recuerdas. Tú recuerdas una vez que murió un niño pequeño, o sea, no sé quién era el niño. Y claro, la maestra cogió a los más granditos y le dijo, mire, acompañen al féretro. Y recuerdo que me parece que era el camión de tu padre. Y entonces acompañaron al féretro y claro, los niños que estaban, que me parece que era Carmelo Artiles, tú, Pepe Bolaño, Chano, Chano. Estaban, claro, como era el camión de tu padre y eran todos conocidos, pues los llevaron ustedes dentro del camión y se los llevaron para mojar. Bueno, yo... Recuerde, o sea, quiero que me... Tengo, mira... Yo recuerdo muy poco de eso. En aquella época, cuando nosotros éramos niños de 6, 7, 8 años, por las causas que fueran, fallecían muchos niños recién nacidos en Arguineguín. No sé, pero fallecían. Entonces, los familiares solían ir a la escuela para que señorita María nos dejara a cuatro niños, les dejara a cuatro niños para llevar el féretro, aquel féretro tan pequeñito, blanco, desde la casa hasta el coche fúnebre. O en este caso, como tú dices, también podía ser el camión de mi padre. Y allí le mojaron. Y entonces, me acuerdo alguna vez que señorita María decía, sí, solo para llevarlo desde la casa hasta... Hasta donde fuera, pero no... Sí, pero luego volver para la escuela. Pero aquella gente, pues, no, 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 vayan también a Mogán. Una vez que pasó, vayan también a Mogán porque después ahí hay que bajar el féretro, llevarlo a la iglesia, hacerle el responso y luego llevarlos al cementerio. Y luego se viene. Y efectivamente lo hicimos, lo hicimos así. Y bueno, cuando llegamos a la escuela, la paliza fue de órdenes. Yo nunca, yo, mira, yo nunca he visto a la señorita María, mira que yo la veía enfadada cuando se enfadaba y pegaba. Pero aquel día, yo tenía pánico. Yo tenía más de pánico cuando, cuando les estaba pegando. Yo decía, el pobre Llano, que sabe que Llano era gordito, Llano era gordito. Mira, ella no hacía así, pero es que ella no, le daba por donde fuera y yo estaba, pues, tan loca. Tenía una tabla gruesa, una tabla gorda así gruesa y nos pegaba por aquí atrás en las pantorrillas. Se nos quedaba todo, todo marcado. Bueno, pero al hilo de eso te voy a contar que como tú bien sabes, mi padrino de bautizo era un tío de mi padre, muy conocido en todo el municipio porque era el secretario del ayuntamiento de Mogán. ¿Tú, Manuel Palerón? No, Manuel Palerón González, que era hermano de mi abuela. Entonces, cada vez que yo iba a Mogán por este motivo, por un entierro de un niño de Arguineguín, pues iba a ver a mis padrinos. Y una vez, mi padrino me llamó, me dijo, ven para acá, toma este billete que cuando te bautizaste no te hice un buen regalo de dinero. Me dio un billete de 25 pesetas. Era una fortuna que... Era una fortuna que... Yo llegué a mi casa y no le dije nada a nadie. Mi billete iba guardado, me cambiaba de pantalón, era un billete guardado hasta que mi madre me lo descubrió. ¿Y qué tienes ahí? Un billete. ¿Y ese billete? ¿De dónde lo sacaste? Me lo dio mi padrino en Mogán. ¿No? ¿Tu padrino te dio ese billete? Recuerdo que hubo conferencias de teléfono de mi casa a Mogán para que mi padrino... Lo certificara. Lo certificara que había sido él quien me dio ese dinero. Porque era un dinero. Entonces, mi padre me abrió una cuenta en un banco y lo guardamos ahí. Pero te digo que lo de señorita María en aquel momento fue... Yo eso lo voy a recordar toda la vida. Sin embargo, señorita María, tengo una anécdota de una vez solo que la vi reírse y acarcajada. Con una cosa... Pero muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero resulta... Te voy a contar esta anécdota. Resulta que... ¿Tú te acuerdas que en la tienda de mi tío Matías venía el periódico todo el día? Sí, sí. El único sitio. Y yo desde que aprendí a leer, ya me leía el periódico de... No me acuerdo si era el eco de Canarias o el periódico de aquella época. Bueno, es que fuera, sí. Y yo me lo leía y me empapaba de todo. Hasta el punto que mi padre me cogía por aquí y me subía al mostrador. Me decía, leele el periódico a la gente el partido de Las Palmas de ayer. Para que sepan... Yo me sabía las alineaciones de todos los equipos de primera división, de Las Palmas. Y leía y leía. Y como consecuencia de eso, un día en la escuela, señorita María dice... La próxima semana va a venir la inspectora de enseñanza primaria. Aquí. Y ¿alguien de ustedes sabe cómo se llama? Yo sé, señorita. ¿Tú? ¿Cómo lo sabes tú? O yo lo sé. No solo sé cómo se llama la inspectora, sé quién es su marido. ¿Y quién es su marido? Que yo no sé. Digo, su marido se llama don Andrés Asencio Álvarez Alonso. Y es el general jefe de Gando, de la base militar de Gando. Ah. Y sí, la inspectora. ¿Quién es la inspectora? Y entonces aquí fue donde ella se rió y por eso nunca me he olvidado de eso. Digo, la inspectora se llama doña María Paz Sáenz Tejera de la Concha de Tafira Baja. Dice, el segundo apellido te lo puedes... ¿Te lo puedes guardar? Te lo puedes ahorrar. Porque yo había leído que vivía en Tafira Baja. María Paz que era la inspectora jefe de... Jefe de enseñanza primaria de Tafira Baja. Fíjate tú, ¿cuántos años hace que yo no recuerdo si cuando dice Maripaz me acuerdo de esa mujer? Pues esa es la inspectora. Y entonces la maestra se rió un montón porque yo dije, Maripaz Sáenz Tejera de la Concha de Tafira Baja. Dice, el segundo apellido te lo puedes guardar. Claro, leíste como de Tafira Baja que ella era de Tafira Baja. Vivían allí. Y todo eso lo había leído yo en el periódico de enterarme de todas las cosas y demás. Entonces, vamos a empezar a recordar tu época en la escuela. Vas a la escuela, ahí... Hasta los 12 años estuve en la escuela. Estuviste en la escuela. Sí, hasta los 12 años. O sea que en Arquinegui hasta los 12 años. Que es cuando ya ustedes se fueron, tanto mi hermano como tú. Sí, hermano Fernando, yo, Carmelo. Como Keanu, Carmelo Artiles, Pepe Bolaño. Sí. Pepe Bolaño, ya ustedes... No Pepe Bolaño, no, Pepe Cazorla. Sí. Pepe Cazorla. Ya ustedes, ya eran granditos, ya... A ver... No eran privilegiados, sino tuvieron la oportunidad de salir a estudiar. Había una cosa. Señorita María era una mujer muy cristiana. Era de misa diaria, señorita María. Y luego estaba don Efraín, que era el cura del pueblo. Entonces, señorita María hizo mucho por nosotros porque vio que teníamos algunas dotes para estudiar y demás. Y a los que veía un poquito más listos que los demás, pues los propuso para que fuéramos al seminario. Exacto. Ella se encargó de conseguir las becas, de que no pagáramos nada porque éramos gente pobre. Y entonces eso nos ayudó a salir de Arquinegui, a ir al seminario. Pero en el seminario, como no te aceptaba hasta que tuviera los 12 años cumplidos... Yo recuerdo que tu hermano Fernando no pudo ir al mismo curso que fui yo. Porque tú tenías un año más. Exacto. Porque mi cumpleaños es el 11 de septiembre y el ingreso era sobre el 15 o el 20. Entonces ya tenía cumplidos los 12 años y me permitieron ir. Y hasta los 12 años estuvimos ahí en la escuela aprendiendo lo máximo. Lo máximo que aprendimos muchísimo, muchísimo. Señorita María, una cosa sí tenía. O sea, ella cuando alguien le preguntaba algo y no se sabía. La palmetada era aquí en la universidad. Pero sin embargo, el respeto era grande. Claro, un respeto porque ella se hacía respetada. Señor, eso es un recuerdo que se tiene para toda la vida. A que tú nunca le dijiste a tu madre o a tu padre, señorita María me pegó. Pero no se te ocurría. Porque nuestra madre en el momento de eso nos pegaba. Algo haría. Ojalá por la mano y te pegaba. Porque decía, algo hiciste. Algo hiciste. Y hoy en día es al revés. Como diga que el maestro te pegaba. Las cosas han cambiado. A ver, no, ya claro. Ya hay muchas normas y leyes. Incluso los maestros pueden ser denunciados por los alumnos y se pasan. Pero en aquella época la maestra tenía un prestigio en el pueblo y entre todos los padres. Que ni se te ocurriera hablar mal de la maestra. La maestra, ellos veían que tú aprendías mucho. Que sabes que eras un niño educado. Ah, una cosa también que aprendí desde esa época al hilo de la inspectora. Ahora, la señorita María nos dijo a todos los niños en la escuela. Cuando una persona, como en este caso va a venir la inspectora jefe de enseñanza primaria. Lo primero que tienen que hacer todos los niños que es levantarse. Es decir, cuando llega una persona desconocida. Eso recuerdo. ¿Por qué persona que llegara había que levantarse? Que llegara había que levantarse. ¿Quién fuera? Porque eso era símbolo de respeto y de educación. Entonces, eso nos ha quedado para toda la vida. O sea, yo viene alguien a mi casa o estoy en algún sitio y viene alguien y tal. Pues me levanto para saludar o para lo que sea. Tengo otra anécdota también que te quiero contar de la época de la escuela. Resulta que en mi época de niñez empezaron las fiestas del Carmen en Alguineguín. Se iniciaron las fiestas del Carmen. Y mi cuñado legario, el marido de mi hermana Paquita. ¿En paz descanse, por favor? En paz descanse. Pues montó en lo que era la factoría. En la factoría de Alguineguín. Montó para la fiesta un chiringuito de discos de editado. Puso arriba en el techo un par de altavoces. Abajo una mesita con un amplificador y un micro. Y me llamó a mí. Yo, un niño de 6, 7 años. Tú eres el que vas a llevar los discos de editado. Yo, legario. Sí, sí, sí. Tú tienes que hablar y decir. Y vas a decir esto que yo te digo. Y como yo te lo digo. Señoras y señores. Buenas tardes. A partir de hoy y los días previos a la fiesta. Va a haber aquí un programa de discos dedicados. Y el precio de cada disco es de una peseta o dos pesetas. Y luego me recalcó. Di esto. Para que no hagan equivocaciones. Olegario, lo tengo que decir así. Sí, sí, sí. Como yo te estoy diciendo, lo tienes que decir. Pues yo cogí mi micro, empecé a coger confianza y a hablar. Y nada, conté todo aquello. Al rato me viene tu prima Pepita. Pepita. Mira, Tito, que dice señorita María que vaya un momento a la escuela. Cuando pueda, que vaya a la escuela que tiene que hablar contigo. Ya. Yo dejé el micro, dejé todo. Pero tú decías, algo pasó. ¿Qué pasó? Claro. Y fui allí. Y señorita María. Mira. Una pregunta. ¿Me puedes decir el presente de subjuntivo del verbo haber? Es que dijiste, haigan. ¿Me puedes decir el presente de subjuntivo del verbo haber? Pues yo era un empollón. Yo haya, tú haya, él haya. Nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos hayan. Es que me pareció escuchar por el altavoz, hayan. Señorita, sí, lo dije así porque mi cuñado Olegario me dijo que lo dijera así. Bueno, pues ya te puedes ir. ¿Te llamó solo para eso? Solo porque escuchó, hayan, hayan en lugar de hayan. Claro, Olegario me insistió, no, tú dilo así. Y me llamó. Y ella estaba escuchando. Ella estaba, o sea, oye, en toda la zona de Arguineguín se escuchaba los discos dedicados. Y ya, al hilo de eso, ¿y la gente venían a dedicar discos? Sí, 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 no mucho, pero sí. No, pero venían, venían. Venían, sí, sí, venían y dedicaban discos. Pero ya no dijiste más hayan. No, a ver, a ver, yo sabía que no se decía así. Ella me chocó a mí, pero claro, mi cuñado que era mayor, me dijo, no, tú lo dices como yo te estoy diciendo. Vale, vale. Entonces, estás en la escuela y estás hasta los 12 años. Exacto. Entonces, a partir de los 12 años. A partir de los 12 años me voy al seminario, al seminario diocesano de Las Palmas. Pero tengo una pregunta, ¿a ti te gustaba estudiar o tú lo hacías por obligación? A mí me encantaba estudiar. A ver, uno con 12 años hace lo que te dicen, ¿no? Por donde te llevan. Por donde te llevan, va. Porque, a ver, con 12 años te vas a revelar. Me revelé unos años más tarde, cuando ya tenía 15, que dije, ya no quiero ir más al seminario. Sí, ya, pero ahí, todos menos uno, salieron todos. Sí. Lo único que se quedó fue Carmelo, hasta el final, pero mi hermano se salió, tú te saliste. Claro. Y ya no se salió. Claro. Eso fue un disgusto para la madre, porque la madre... A ver, es que era una vida difícil, ¿no? Hombre, estaba muy bien. A mí me gustaba mucho estudiar. Siempre me gustó estudiar. Y entonces, pues claro, vas allí, te llevan, no, 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 hay que ir a Las Palmas. Bueno, pues fuimos a Las Palmas, los que fuimos, y nada, y a estudiar. Y que me vino muy bien todos los estudios que hice allí, en latín, estudiar latín, estudiar griego, ¿sabes? Y me sirvió luego para el bachiller, y estuve tres años en el seminario. Mira, ahora continuamos con eso, pero quiero darle un poco para atrás, hacerte una pregunta, a ver si tú lo recuerdas. ¿La culpa, Mariquita, Antonio? Sí. 300, 400 metros más, donde estaba el puente, ¿cómo se llamaba esa zona? La zona esa se llama, en la entrada de Arguineguín, se llama el Macho de Lías. ¿El Macho de Lías? El Macho de Lías. Hoy yo quiero que expliques por qué, porque para eso hay que tener más de 50 años, para saber por qué se llama el Macho de Lías. Mi abuelo paterno, maestro Vicente Miranda Hernández. ¿El padre de Carmelita? No, el padre de Vicentito. ¿El padre de Vicentito? Era posero, procedía de Telde y era posero. Pero el padre de mi madre, Elías, era pastor. Y entonces, mi abuelo Elías tenía sus cabras, tenía su ganado y tenía un macho cabrío, potentísimo. Entonces, para que los niños no vieran espectáculos del macho con las cabras, mi abuelo tenía amarrado el macho en esos eucaliptos que están a la entrada de Arguineguín. Y esos eucaliptos allí se llamaban el Macho de Lías porque allí tenía mi abuelo amarrado, su macho cabrío, para atender a las cabras. Es que, antiguamente, tú sabes que en todas las casas, aquí en Arguineguín, todo el mundo tenía sus dos, tres cabritas. Y entonces, yo recuerdo, pequeño, pero ve a la gente con sus cabritas amarradas para llevarlas al Macho de Lías. Exacto. Por eso se llama el Macho de Lías. Ya no se dice el Macho de Lías. Lo decimos los de la edad nuestra, más o menos. Oye, ¿dónde va el Macho de Lías? Pero ya no se recuerda. Claro, hay muchas cosas que se van perdiendo con el tiempo. Y todo eso se ha ido, pero eso es lo del Macho de Lías, algo que está para la historia. Sí, 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 sí. Pues eso viene precisamente por el macho que tenía mi abuelo, que era un macho grandísimo con unos bigotes. Elíita, sí, señor. Sí. Entonces, ahora continuamos. Estás en el seminario. Sí. Allí... Dos años en el seminario de Las Palmas, mientras el obispo Pildayn estaba pidiendo por ahí a todas las autoridades y a todos los organismos públicos dinero para construir el seminario de Tafira. De Tafira. O sea, que ustedes inauguraron el de Tafira. Exacto. Yo particularmente estudié dos años en Doctor Chill y luego ya nos pasaron para Tafira. Y estudié un año... Y en el seminario, ¿qué se estudiaba? A ver, en el seminario se estudiaban todas las materias que se pudo estudiar en un colegio, pero preferentemente el latín. ¿Cómo es teología? Sí, eso ya eran los cursos superiores. Los cursos superiores. Filosofía. Se estudiaba lo que era Humanidades, los cinco primeros cursos, que era como el bachiller, luego se estudiaban tres años de filosofía y cuatro años de teología. Y entonces, en los primeros cursos tú estudiabas de todo, matemática, física, química, lengua. O sea, un colegio normal. Un colegio normal. Además, siempre he escuchado que los profesores del seminario eran buenos profesores. Claro, eran curas, eran curas. Don Efraín era profesor de griego. Don Efraín me dio clase de griego a mí, sí. Y luego, ese latín y ese griego que yo aprendí en el seminario me ha servido en la vida para conocer la etimología de muchísimas palabras que no sabes tú lo que significa. Y sabiendo griego, también me ha valido para estudiar el ruso porque las lenguas son cirílicas, los dos, y los signos son muy parecidos. A ti siempre te gustan mucho los idiomas. Sí, sí, sí. Yo he estudiado muchos idiomas y me he abierto muchas puertas en la vida. Y quiero aprovechar, por si esto lo ven los jóvenes, para que estudien idiomas, sobre todo en estos municipios turísticos como San Bartolomé, Mogán, que estudien sobre todo idiomas porque eso le abrirá muchísimas puertas para trabajar, ¿sabes? Y a mí, yo en mi trabajo en el ayuntamiento, en la FIFA, yo he estado en todos esos sitios por saber idiomas. Entonces estudiar, si puedes, tienes la posibilidad en tu casa, solo, por tu cuenta, ¿sabes? Además, hoy hay muchas facilidades para estudiar idiomas. Yo he estudiado francés, estudiado inglés, estudiado alemán, estudiado ruso, estudiado italiano, y luego sé muchísimo de otras lenguas, ¿sabes? He estado trabajando con la FIFA en los mundiales de fútbol, por ahí, y de todos los países donde he estado, siempre he aprendido. Y todos por los idiomas. Bueno, yo me voy por el conocimiento tuyo del fútbol. Bueno, hombre, no te quites mérito, donde sé que lo tienes también. Pero ese, el tema del fútbol lo vamos a hablar un poco antes. Entonces, están en el seminario dos años y dos años arriba. Un año arriba. Arriba estás un año. Un año, sí. Y entonces, ¿cuándo dices tú, Tito, no quieres ser cura? No, a ver, yo nunca me vi como cura, sino, claro, con 12, 13 añitos, pues te obligan a estar allí, te dicen que debes estar estudiando allí porque no pagamos. Tenemos una beca, gracias a señorita María y a don Refraín, que lo consiguieron. Pero llega un momento en que a mí es que no me dejaban ni jugar a fútbol, que era lo que más me gustaba. No, 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 juega a balonmano, juega a voleibol. A fútbol no. A fútbol no, porque uno no puede estar dominado por un gusto, por un placer, por un deporte. Entonces, es que vio lo que quiero jugar a fútbol. Entonces, están ustedes en contra. Si tuviera que ser cura o fútbol, yo cambiaría el fútbol. Hombre, totalmente. Y entonces, cuando llegó en unas vacaciones, yo hablé con tu hermano Fernández y se lo digo, yo ahora para el próximo curso yo no voy. ¿Se lo decías a mi hermano? Sí, lo hablamos nosotros, pero a mi padre y a mi madre eran incapaces de decírselo. Solo cuando llegó el momento de ir preparando la maleta, yo no voy. Como que no vas a ir, yo no voy más. Y entonces, ¿cómo vas a hacer? Te están esperando allí, no, 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 yo no voy. Mi hermano también fue igual, mi hermano se vino de vacaciones y dice, ya yo no voy más. No, no, ya no voy más. Ya no fue igual, yo no voy más. No, claro, no, era duro, era duro, ¿sabes? Y hubo muchísima gente que se salieron ya cuando estaban en teología o filosofía ya mayorcitos. Pero yo tuve la suerte de eso, de salir de allí con 15 años. Porque ya tú saliste de ahí, pero después fuiste a los salesianos. Exacto. Fuiste tú, mi hermano, ya no. Porque Carmelo se quedó en el seminario, el único que quedó en el seminario. Sí, Carmelo estuvo hasta casi el final. O sea, a Carmelo le faltó nada más que ordenarse. Sí. Faltó nada más que ordenarse. Carmelo Artiles sí, estuvo allí hasta mucho tiempo, sí. Hombre, allí... Pero Carmelo era más bueno que nosotros, digamos, más dócil. No, más bueno, no, diferente. Era diferente. Era diferente. Tenía una forma de pensar diferente. Sí, Carmelo. No, no, no que tuviese una forma de pensar diferente, sino que Carmelo era... Era diferente. Cuando estaba aquí, una persona que hablabas con él, una persona pausada, una persona... Usted no, usted era... La palabrilla... No, estaba en el sartre, pero usted era más peleta. Sí, 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 sí. Éramos... Íbamos a hacer algo que hace muchos años que no se habla de este tema, y tú lo sabes muy bien, porque tú lo viviste en primera persona. Yo recuerdo que tu padre tenía un barco que se llamaba La Gloria. La Ebelia. La Falugo que se llamaba La Ebelia. Y La Gloria también. Y La Gloria. Sí. Y entonces, tu padre tuvo, como patrón mayor, tuvo a Inacito. Sí. Después estaba Inacito, estaba el hijo... Estaba Cristóbal. Tuvo otro antes. Tuvo antes de Inacito, tuvo a Francisco el Rubio. Ah, Francisco el Rubio. Sí. Me acuerdo. Sí. Pero después... Pero vamos a entrar en el fondo. ¿Cómo se hacían los repartos antes? Porque claro, hoy en día yo creo que ya no se habla de eso, porque te toca... ¿Cómo era una soldada? ¿Cómo era una soldada? Una soldada, media soldada, dos soldadas. Explica cómo era el procedimiento para el reparto de beneficios. A ver, mi padre para la época fue un hombre que tenía camiones, se dedicaba a los transportes y tal, pero viendo que en Arguineguín florecía el negocio de las traiñas, que se cogía muchísimo pescado, caballa grande y tal, pues entonces invirtió un dinero ahí y compró una falúa que la arregló. La arregló Manolito Álamo y el Tarosao, Antoñito Bordón, Tarosao, que eran los carpinteros, compró el barquillo e hizo su traiña, compró las redes, el arte que se llamaba, el arte, sí, el alcorde, en las palmas, que se vendía todo. Sí, que allí trabajaba, ¿cómo se llamaba, que murió hace poco? Alejandro. Alejandro. Sí, Alejandro Santana. Que el hermano era el dueño, Juan Santana, Juan era casado con una hija de los del alcorde. Ajá, sí. Y entonces Alejandro trabajaba en el alcorde. Bueno, pues entonces mi padre se inició en el tema de las traiñas y claro, había ya unos sistemas de reparto de los beneficios establecidos, es decir, cuando mi padre llegó y yo era un pibito que le ayudaba en las cuentas y demás, pues ya estaba establecido eso. ¿Y cómo estaba establecido? Bueno, la traiña, normalmente el pescado se lo echaba a una compañía, Escobio, Ayoré Llinari, mi padre concretamente, lo llevaba a la factoría, se pesaba y recibía un albarán con los kilos que tal, y al finalizar el oscuro, pues pagaba la compañía, pagaba. Entonces se hacían los repartos. ¿Cómo se hacían los repartos? Yo recuerdo, yo recuerdo, y ahora continúa, yo recuerdo estar en tu casa con Inacito, Ignacio, todos así alrededor, todos alrededor, y Tito, yo tendría 10 años, tú tendrías 15, 16, recuerdo que tú eras el patrón mayor. En aquel momento eras el patrón mayor, porque tú eras el que hablaba, decías, tantos kilos se cogió, tantos nos pagaron, y ahora vamos a repartir en la soldad. ¿Cuántas soldad le correspondía a cada uno? A los menores de edad, media soldad, una soldad, dos soldad. Primero que nada, se sabía, éramos claros y se ponía todo sobre la mesa. Esto fue la pesca, esto es lo que hemos cobrado, y entonces, antes de nada, se sacaban los gastos comunes. Los gastos comunes, los gastos comunes eran el gasoil para la falúa, todas las camisas de los Petromás, porque antes no había... Qué pena que no hay Petromales en Alguieneguín. Ya no hay Petromás, hay foco, pero que es mejor así. No, con Petromás no. Hombre, los focos ahora es mejor, porque alumbran más y menos gasto, pero me acuerdo con las camisas aquellos de los Petromales. ¿Te acuerdas de los Petromales? Que había que cambiarle las camisas. A ver, a mí, ya desde esa época, me parecía que era muy rudimentario, muy arcaico, el sistema de pesca que había en Alguieneguín. Y digo, no hay otra cosa. Lo pensaba, no se me ocurría decirse. Algo más moderno, más tal. Mira cómo luego vinieron los focos de las falúas, que eso hace levantar al pescado del fondo del mar y llevarlo arriba. Pero claro, los Petromás era una cosa que... Que no había otra cosa en esa época. No había otra cosa. Y las camisas, varando los barquillos... Con los golpes se rompían. Con los golpes se rompían. Entonces había que comprar cada día. Por eso había muchos gastos de... Y después explica lo de la soldada. Bien, lo de la soldada como... La soldada es una palabra que yo la he buscado en el diccionario y viene del sueldo que cobraban los soldados y también los marineros. Entonces la soldada... Todo el mundo hablaba de la soldada porque en Alguieneguín todo el mundo vivía de la pesca. Y se hacía el reparto de esa forma. Ya te digo, cuando mi padre llegó a tener traeña, ya ese sistema existía y nosotros lo hacíamos con todo el mundo. Y a todos los marineros le parecía correcto. Primero se sacaban los gastos comunes, los gastos de gasoil, de las camisas, de lo que fuera. Y luego se hacía el reparto al 50%. 50% para el propietario y 50% para repartir entre la tripulación. Para los marineros. Para los marineros. Normalmente el patrón se llevaba dos partes. Es decir, se llevaba dos partes. Por ejemplo, si le tocaba mil pesetas cada marinero, el patrón se llevaba dos mil. Y yo recuerdo mi padre, si estaba contento, cuando se iba a los marineros le daba un extra más al patrón. ¿Sabes? Y luego los grumetes o los jovencitos, esos se llevaban media soldada. Media soldada. Porque se quedaban tan contentos, ¿no? Y entonces a mí me tocó alguna vez explicar y decir, y eso tú te acuerdas porque me viste en esa época, que yo era un niño pero le ayudaba a mi padre en esas tareas. Y explicaba lo que fue la venta del pescado, lo que se cobró por ello, los gastos, las facturas, todo. Y todo era transparente sobre la mesa. Pero te das cuenta como eso, tú lo dices con montón de orgullo ahora porque estás recordando algo que pasó hace más de 50 años. Sí, sí, sí. Eras mi niñez. Y uno eso lo recuerda. Y yo, y hay más cosas que yo puedo recordar en tu casa. Por ejemplo, una tarde, cualquier tarde, a lo mejor del verano, aparecía tu padre con el camión cargado de millo, o sea, de piña o de café. Y nos ponía allí toda la tarde a desgranar café, a desgranar millo, allí Pepe Luis, Floro, tú, Angelita. Y recuerdo aquellas habitaciones que usted tenía porque tu casa era grande por la parte de atrás. Tenían un patio grande allí y allí estábamos toda la tarde. Y a veces tu padre cogía la guitarra y se ponía a cantar en el solo ahí y nosotros desgranando millo. Y después, cuando terminábamos, nos daban otra copita de anís. Me acuerdo de anís, el mono. Tal desagradable que pasamos. Y luego también recuerdo a mi padre recabar ahí la ayuda de los que eran un poquito mayores que yo, de Arguineguín, los llevaba a Cercaospino con el camión para cargar el camión de naranja, coger de los naranjeros nuestros, cargar lo que es toda la base del camión. Y llevarse la naranja para el mercado y demás. Hemos hablado, porque después no me va a quedar el tiempo, ahora cambiaremos de tercio también. Ahora vamos a hablar de Tito Deportista. Recuerdo los primeros, no los primeros pasos que tú te das en el fútbol, pero recuerdo cuando ya tú jugabas con los mayores. Los mayores llamo yo Juan Sucero. ¿Tú recuerdas a todas las personas que antes jugaban en el... Mira, la primera, antes te conté de cuando era muy pequeñito, gateando, que me acuerdo de que casi me caigo por el balcón. Bueno, pues los segundos recuerdos que yo tengo más grandes de mi vida son del fútbol. A mí me gustó el fútbol desde niño. Desde niño. Y yo iba, me acuerdo una vez, tendría cuatro o cinco años, el campo de fútbol estaba donde ahora está el centro de salud de Arbineguín, no estaba la carretera cortada, de tu casa al campo de fútbol. Había que subir a los mitos para ir al campo de fútbol. Y creo que en esa época era el presidente mi tío Manuel. Tu tío Manuel era el presidente. ¿El padre de José Manuel? El padre de José Manuel. Tu tío Manuel Suárez era el primer presidente. Luego, a su fallecimiento, se hizo cargo del equipo como presidente de Agustinito Artili. Agustinito Artili. Agustinito Artili. Y de secretario siempre, Wenceslao Santana. Wenceslao era el secretario. Tenía una letra bonita. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo recuerdo una vez, siendo niño, con algunos niños más, que fui a ver el entrenamiento del cangrejo, que así se llamaba nuestro equipo, el cangrejo que era temido en todo el sur. Que tu tío Paco, el panadero, tirando a puerta, me pegó un balonazo en la cabeza que fui a cogerle el sueño a mi casa. Y él abrazándome, ahí tal, no sé qué. Claro, yo me puse detrás de la portería. Y ahí tenía yo eso, mi grande recuerdo del equipo de Arguineguín, con los cuatro hermanos, los baluartes, los mejores jugadores que tenía el cangrejo, que era Agustín el Rubio, Angelito el Rubio, Francisco el Rubio y José el Rubio. Y Antoñita la Rubia, su hermana, animando por fuera del campo. Eso era, eso es el recuerdo que yo tengo desde más pequeño del equipo de fútbol de Arguineguín. Pero los cuatro rubios, los cuatro jugaban a la arena. Eso era en el alma del equipo. Sí, los cuatro. Luego estaba. Y sobre todo, decían que Francisco jugaba muy bien a fútbol. Sí, todo. Francisco Rubio. Sí, todo jugaba muy bien. Ten en cuenta que esa gente viene de la Isleta. De la Isleta. De la Isleta. Y la Isleta ha salido los mejores futbolistas que ha habido en Las Palmas. Y estos Ortega, luego ha seguido una saga. Los Rubios ha seguido ahí. Sí. Y después, dentro del equipo, me acuerdo que los tres porteros que yo me acuerdo desde mi niñez de Arguineguín, uno era Juan Abrante. Juan Abrante. Después, Marrero el Churrero. Marrero. Y después, Prudencio Hernández Vega. Prudencio. El hermano de Julio. El hermano de Julio. Ese fue portero. Ese fue portero del cangrejo. Después, grandes futbolistas también eran Eduardo y Rogelio. Pero Rogelio no fue portero. Rogelio Suárez, no. Pero Rogelio siempre jugó con la Moyni. Sí, Rogelio y Eduardo eran grandes jugadores. ¿Era jugador? Otro gran jugador fue Manolo el Redondito. Ah, Redondito. El hermano de Aito, el hermano mayor que murió joven. Sí, Manolo, Manolo. Manolo. Sí, que murió, le dio algo en un dedo y ahí está. Murió joven. Y entonces, eso es un recuerdo que yo tengo. Y yo era, pero vamos. Después ya vinieron otros grandes jugadores. O sea, pero la primera etapa son los Cuartos Rubio. Sí. Manoel, el hijo de Manolito Álamo. Eduardo. Eduardo. Rogelio. Y mi tío Paco también. El tío Paco el Panadero. Eso era. Era una bomba. Eso era un verano. Eso era puro nervio. Era un gran futbolista. Sí, sí, sí. Muy bueno. Paco el Panadero era famoso. O sea, que el equipo con. El equipo. Y luego era un equipo muy temido. Aquí no había quien le ganara en el sur. En la isla, dice, en el sur no había quien le ganara. Solamente que me llevé yo un disgusto grandísimo. Se organizó un partido del cangrejo con un buque, con los marinos de un buque escuela que se llamaba. Eso lo contó José Rubio. El Galatea. Sí, lo contó José Rubio. Y nos metió una paliza. Y una paliza. Y luego Angelito Rubio se hizo amigo del portero que vino con ese equipo, que se llamaba Paquete. Y luego Paquete jugó con el cangrejo un montón de partidos. Era un porterazo que volaba. Entonces, ¿tú recuerdas al cangrejo entonces? Bueno. Pero tú en el cangrejo no llegaste a jugar. Yo, a ver, yo empecé a entrenar siendo presidente de Austinito Artiles. En lo que hoy es el Apolo. Sí. Entrenábamos allí. Pero yo sí, de niño ya, yo jugaba con los grandes. Yo jugaba con los grandes. Con Pancho, con Lacho, Juan Solcero. Pero fíjate, Tito, si empezamos a hablar de la gente que ha tenido alguien aquí, quitando a mi hermano y a mí, y a quién más, a dos más. ¿Ustedes valían para el directivo? Sí, para eso éramos buenos. Pero ahora, quitando a mi hermano y a mí, todos los demás habían jugado al fútbol. Sí, sí. Aquí siempre ha habido... Todos, todos. Yo nunca supe. Mi hermano tampoco. Bueno, pero... Mi hermano tampoco. Pero sí que... De todos. Pero si ahora mismo... Siempre, siempre. Todos los que estaban aquí, mira, Colacho, Colacho, como era Colacho. Eso era un boom. Sí, no, había grandes futbolistas aquí. Siempre ha habido grandes futbolistas. O sea, no me diga... No me pregunte por qué, pero siempre ha habido grandes futbolistas. ¿Quién crees tú, de la época esa, de los años 50, 60, quién crees tú que fue, no el mejor, sino el que tú, para tu idea, bueno, tengo que elegir a uno, ¿a quién elegirías tú entre los años 50 y 60? ¿Del cangrejo? ¿Del cangrejo? Yo elegiría José Rubio. José Rubio. José Rubio a mí me gustó porque yo jugué con él y era como Luca Modri en la actualidad, con 38 años, jugaba como los chiquillos, ¿sabes? Tenía fortaleza, era técnico, era bueno. Y como me gustó y lo conocía desde pequeño, pues siempre tuve admiración por ellos. Luego ha habido otros jugadores grandísimos, como Zene, su sobrino, Zene. Zene era un jugador que pudo haber jugado en primera división. ¿Tú crees que el problema de no haber salido ningún jugador de esa época, de los años 60, años 50, 60, era la distancia? No, yo creo que no, era que los clubes grandes tampoco ponían mucho interés. Te voy a contar una anécdota. Antes hablamos de Rogelio Suárez. ¿Rogelio Suárez? Rogelio, sí. Rogelio Suárez, que se casó en el Castillo. En el Castillo, sí. Vivía en el Castillo. Tenía un hijo que se llamaba Rogelio, trabajaba en el Hotel Tamarindo. Y el Hotel Tamarindo solía jugar entre semana un partido del personal. Y vino, estaba de cliente Aguilar, un extremo del Real Madrid. Y entonces jugaron un partido entre las semanas. Y cuando Aguilar vio jugar a Rogelio, habló con Las Palmas, habló con el Real Madrid. Y Rogelio se fue para Las Palmas, pero inmediatamente. Dice, pero ¿cómo es posible que ustedes no hayan visto a este muchacho? Si esto es un fenómeno. Y era un fenómeno. Rogelio era un... ¿El hijo de Rogelio? El hijo de Rogelio. Ese era un jugador de primera división. Con una técnica, con una clase, con un dominio. Era alto. ¿Sabes? Un chico bien... Y ese chico tuvo que venir un cliente, que era jugador del Real Madrid. ¿Para decirle qué? Para decirle a Las Palmas, ¿cómo es que ustedes nos han llamado a este muchacho? Si es un fenómeno. Y se fue. Se fue a Las Palmas. Luego, no destacó por diversas circunstancias, pero era un jugador excepcional. No, pero siempre han hablado muy bien de Sene, por ejemplo. Mira, yo mismo. Yo mismo. Yo mismo jugaba en el Arginheguín. Y después en los Salesianos. Y cuando me fui a Madrid, me fui a vivir a una pensión en Madrid y me dijeron los compañeros de la pensión. Ah, el hogar canario de Madrid está aquí al lado, en la esquina de la calle. Vete por allí. Y fui por allí y hablamos y me fiché en el equipo de Canario que había en el hogar Canario de Madrid. Pues a los cinco o seis partidos me fichó el Atlético de Madrid. Es decir, que si yo no salgo de aquí, a mí no me ve el Atlético de Madrid. No te hubieran conocido. No te hubieran conocido. Yo no hubiera jugado en el Atlético de Madrid como jugué. ¿Sabes? Y es así la vida. Cuando tú te vas a... Te quieres marchar a Madrid a estudiar. Un día, no sé por qué sale la conversación, estamos hablando. Y no sé por qué a ti te viene. Dices, pero me gusta fútbol, me gusta todo. Pero yo tengo una ilusión en la vida y me gustaría poder llegar a eso. ¿Tú te acuerdas lo que es? Una conversación que tuvimos tú y yo de chiquillo, por allí delante de mi casa. Tú dijiste, para mí, tengo que conseguir esto. ¿Aprender a tocar la trompeta? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Y éramos... O sea, que ya tú en poco tiempo te fuiste a estudiar a Madrid. Yo tengo que aprender a tocar la trompeta. Tendría 17 o 18 años. Tú me dijiste, yo tengo que ser algo bueno en la trompeta. No, de hecho estábamos hablando de algo de música, de hacer un grupo de música. Sí, nosotros intentamos hacerlo también, pero después de aquello nosotros teníamos las orejas grandes, pero los oídos pequeños. Sí. Y recuerdo que me dijiste, dice, yo tengo que ser algo en la trompeta. Sí. Fíjate tú, y estamos hablando de hace 60 años, por lo menos. Es posible, sí. Pues lo recuerdas. Sí. Entonces, te vas a Madrid, estás estudiando en Madrid, y allí, ¿cuándo te vienes a Canarias otra vez? A ver, yo me vine a Canarias otra vez a los cinco años de estar en Madrid. Yo estudié, yo me fui de aquí para estudiar arte dramático, pero después como vi tantas posibilidades, y vi la escuela de periodismo, y vi la escuela de turismo, y tal, me matriculé en todo lo que pude. Y estudié un poco de todo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios terminé turismo y arte dramático, y bueno, y después me casé allí, y me vine para acá. Y luego ya pues empecé a trabajar aquí, a los cinco años de haberme ido a Madrid. Y ya nos quedan poquitos minutos, pero en él, ¿cómo ves tú la juventud de hoy en día, de la que tenemos en Arquineguín, referente? No vamos a hablar de otro deporte, de fútbol. A ver, yo creo que se están haciendo las cosas bien, los niños tienen técnicos, tienen un club que les dedica tiempo y oportunidades. Hay un equipo femenino que cuando nosotros éramos pequeños solamente jugaban para las fiestas, las solteras contra las casadas y cosas así. Y ahora hay un club que está, no digamos en la élite grande nacional, pero que sí que están organizados y juegan a nivel nacional, y eso tiene mérito. Yo puedo decir que ese equipo se creó cuando yo era presidente de la Arquineguín, el femenino. Se creó el femenino y el alevín, porque no había alevín ni había femenino. Y hoy en día hay que estar orgulloso de Arquineguín porque hay un gran equipo femenino. Sí, los niños también destacan, destacan mucho los niños, están en categorías altas. Hay muchos niños de Arquineguín que juegan en el Maspaloma, en el San Fernando, en el Maspaloma, y aquí también se les dedica mucho, mucho esfuerzo. Mira, te voy a contar algo que no sé si alguna vez te lo he dicho. Cuando yo era presidente de la Arquineguín fuimos a jugar un torneo a Barcelona con los cadetes. David Silva, en aquella época era infantil de primer año. Claro, era más pequeño, pero fue con nosotros. Entonces estábamos en Barcelona y el segundo partido que era José Carlos, era el entrenador. Fuimos y empezamos a jugar. Era un entrenador y gran persona. Era, es y será. Y entonces José Carlos, como David era más pequeño, lo sacaba en la segunda parte porque lo sacaba en la segunda parte y dio la casualidad que al lado mío se sentó su vicerreta. Su vicerreta porque él tenía un hijo jugando de portero en el otro equipo y se sentó. Claro, él estaba, como todos los que le gusta fútbol, se quedan mirando y estaba mirando. Entonces José Carlos saca a David Silva, lo saca en la segunda parte. Y desde que sale un córner y va y lo tira a David. Y él le da la casualidad que estaba mirando y ve cómo David Silva tiró el córner, se queda mirando y dice, ¿y ese niño quién es? Pero fíjate, nada más que volverle a tirar un córner. ¿Y ese niño quién es? Digo, uno de los que trajimos nosotros de allá. Ese niño va a ser un grande. Fíjate tú, volver a tirar un córner. Ese niño va a ser un grande en el fútbol. Dije, mira, tú ves a un chiquillo darle una patada a la pelota. Empieza el partido, empezando a jugar. Mira lo que te dije. ¿Tú has visto la diferencia de ese niño, cómo pasa el balón a los demás? Y él lo vio, tenía 11 años en esa época. Dice, ese niño va a llegar lejos de fútbol y solo por ver le da una patada. Los que entienden, entienden. Por eso mismo lo que acabas de decir de Rogelio. Tiene que venir una persona de fuera para ver que había un niño allí que jugaba la pelota. Bueno, yo lo veo jugar, para mí juegan todos igual. Una persona entiende de fútbol y ya en el calentamiento. La coordinación que puede tener un niño, ya tú lo ves diferente a los demás. Solo con la coordinación. Cómo salta, cómo hace los ejercicios, cómo toca el balón, cómo da. Aquí hay madera. Por eso te digo, lo que yo entiendo de fútbol, cuando se pone, no, ¿por qué hizo una pared? No, porque yo anoche jugó la selección. Para mí la selección jugó un partidoso. Sin embargo, las críticas que le están haciendo son críticas altísimas. Que no está a la altura de lo que es el equipo. No sé si será verdad. Cada cual tiene su opinión y hay que respetar. Pero yo para mí jugó muy bien. La segunda parte jugó muy bien. Y todos los que entienden en el fútbol coinciden lo mismo. Que la primera parte no jugó bien. No, la primera parte no, tuvo errores. Tuvo errores y la segunda parte estuvo bien. Y lo que es más importante, quisieron ganar el partido. Se fueron a ganar el partido. Que eso en fútbol es fundamental. Y en todos los deportes, ¿no? Querer ganar. Se nota ya que a Cristiano Ronaldo ya le falta fue y ya se le nota. Claro, Cristiano Ronaldo ha basado toda su carrera en su poderío físico. Y claro, ya cuando uno tiene 35 años, 36, ya se le nota. Cuando el comentario que hacía dice, si Cristiano Ronaldo está en su momento, la selección no gana, ¿no? No, claro, falló. Falló dos goles ellos ahí. Sí, falló dos goles. En su mejor momento eso no lo falla. Aparte que él este año tampoco ha empezado bien con los entrenamientos, con la pretemporada y demás no está en su mejor momento. Pero bueno. ¿A ti te hubiera gustado terminar tu carrera como deportista de primera división? Hombre, ¿y a quién no? Claro. Pero bueno, yo todavía, aunque estoy jubilado de mi trabajo en el ayuntamiento, sigo organizando los seminarios de la FIFA. Yo estoy en la FIFA. Tú sigues metido en la FIFA. Yo sigo metido en la FIFA. Y la FIFA es un organismo con 211 naciones, miembros de la FIFA, más que la ONU. Es decir, yo estoy ahí y organizo los seminarios de los árbitros y hago cosas, ¿sabes? Todos los años. Y ahora vendrán en noviembre para enero a hacer otro seminario. Y yo sigo colaborando con ellos. Yo estoy orgulloso y encantado de que cuenten conmigo y de que yo pueda hacer un trabajo para la FIFA. Es decir, que a pesar de no seguir en activo, sí sigo en activo, haciendo lo que me gusta, en el fútbol. Pues, Tito, yo te agradezco que hayamos charlado durante una hora en la televisión de Mogán. De verdad que tenía ganas de recordar todas estas cosas que vivimos en la juventud. Y es una pena. ¿Te acuerdas cómo eran los reyes magos, no? O sea, a las seis de la mañana, las pistolas de mixto, los coches. Porque tu hermano Pepe Luis todavía, todavía cada vez que me ve, dice, te lo voy a tener guardado para siempre. Tú tenías una pota de agua y yo no. Decía, tú tenías una pota de agua y yo no. Y tu hermano Pepe Luis era el reflejo de Vicentito Miranda. Sí, es verdad, es una gran persona. He hablado con él varias veces para que venga. Yo creo que algún día... No, pero él sí conoce tu programa porque yo se lo comenté. Sí, sí, sí. No, él lo ha visto varias veces. Lo ha visto varias veces y le gusta. Y estoy ahí porque, claro, como él y yo somos de la misma edad, entonces vivimos muchas... Él tenía uno oído para la música. Tu hermano Pepe Luis, uno oído para la música. Y tu padre, y tu tío Justito. Sí, a ver, cuando se hacían los bailes en Cerca de Ospino, la ronda ya la formaba mi padre y sus hermanos y hermanas. Uno el violín, otro la guitarra. ¿De acuerdo? Yo el primer violín que vi tocar fue a tu tío Justo. Sí. Es que yo no sabía ni lo que era aquello. Y lo vi tocar una vez que fui con mi padre a Cerca de Ospino, no sé a qué. Era por la tarde y vi a tu tío Justo tocar el violín. Sí. Eso, la zona azul, no se sabía que era eso. Sí. Y tu tío Justo tocando el violín. Así que... Carmelo, para mí ha sido un placer estar aquí contigo. Cuenta conmigo para lo que necesites. Eso sí voy a contar contigo porque quiero organizar ante el final de año una carrera de cintas. Con la televisión de Mogán, quiero organizar una carrera de cintas. ¿Te acuerdas de las carreras de cintas? Bueno, claro. Ahí estaba Agustín Picao, que era... Yo para mí los mejores Agustín Picao y Cene. Y Cene Peña también. Cene Peña, era un bueno. Cene Peña tenía un arte para meter el bolígrafo por allí, o el lápiz. Y quiero organizar aquí en Alguinequín una. Está muy bien. Quiero organizar un campeonato de trompo. Quiero organizar un campeonato de tejer. Porque todas esas cosas las hemos perdido. Las hemos perdido. Y por lo menos la juventud sepa que nosotros sin tables, sin móviles y sin nada... Éramos felices. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. O nos sentamos ahí delante de la tienda de Agustín de Artiles, o delante de Dominguito Suárez. Ahí nos sentábamos por la tarde a hablar. Hablar, que era lo importante. Hoy en día no se habla. Es verdad. Hoy en día no se habla. Sí, las tertulias. Las tertulias. No se iba a otro sitio, ni se iba al casino, ni se iba... Lelo, Angelito, Lelo, Angelito, toda esa gente ahí. Pero se ha ido acabando. Por eso queremos, por lo menos, recordar. Y lo que tú acabas de decir también. Hacer un par de coches de Berguilla. Enseñarle a la juventud cómo lo hacían. Que no necesitábamos nada de eso, sino con un poco de alambre y Berguilla hacíamos un coche. Y ahí, y con eso nos divertíamos. Sí. Y como había corcho de las redes... De las redes. Con eso se hacían las ruedas. Las ruedas. La misma polla que habíamos para hacer las ruedas. Sí. Pues, Tito, muchísimas gracias. Encantado. De verdad que es un orgullo para nosotros que meterse a ti en el programa nuestro. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, emplazarlo para un próximo programa.